¿Qué es el problema de la gente? La gente va siempre por allá porque se les va creciendo, se les van creciendo los hijos, es realmente un drama. Esta es una canción de adioses para los que se quedan, para los que se van y a la vez una canción de esperanza. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. En el llanto de los ojos la esperanza de volver. Esta es la canción del viento, el viento del que se fue. Esta es la canción del viento. El viento del que se fue. Que quiso volver un día. Pero eso no pudo ser. Que quiso volver un día. Pero eso no pudo ser. Esta es la canción del pueblo. La canción de la esperanza. Esta es la canción del pueblo. La canción de la esperanza. La canción de la esperanza. La canción de la esperanza. a comenzar la jornada. Esta canción que yo canto es una canción guerrera. Esta canción que yo canto es una canción guerrera que lucha para que vuelvan los que dejaren su tierra. Lucha para que vuelvan los que dejaren su tierra. Arriba los compañeros, bien arriba las banderas. Arriba los compañeros, bien arriba las banderas. En el viento van los sueños de los poderes de la tierra. En el viento van los sueños de los poderes de la tierra. Arriba los compañeros, bien arriba las banderas. Arriba los compañeros, bien arriba las banderas. que en el viento van los sueños de los pobres de la tierra. En el viento van los sueños de los pobres de la tierra. ¡Gracias!